Ya que he empezado a enseñaros el trabajo de otros artistas de la serigrafía, voy a continuar. Además, así terminaremos este curso con la moral alta y abiertos a la inspiración. Quiero empezar con el trabajo de Derek Hart. Derek es amante del arte tiki y utiliza esta técnica tan tradicional para sus dibujos tradicionales al estilo de los años 60. Seguimos con DKNG Studios, que aunque no dediquen todo su trabajo a la serigrafía, son unos verdaderos maestros de las texturas y las tramas y consiguen, con solo dos colores, hacer proyectos como este cartel. Un estudio que he descubierto recientemente es The Little Friends of Printmaking y me encanta su trabajo porque es desenfadado y divertido. Jim Madison es otro artista que explota al 200% las posibilidades que da la serigrafía. Siempre juega con texturas y tintas especiales, fluorescentes, semitransparentes, sprays... Continuamos con Kindred Studio, quienes, aunque trabajan la serigrafía ocasionalmente, sus diseños parecen que están siempre dirigidos y pensados para esta técnica. En este póster podemos ver cómo además han usado un papel especial con brillo y de colores para conseguir un efecto más psicodélico. Y como no, terminamos con Yeah Studio, los cuales ya les he mencionado antes, pero no podían faltar en este paseo a la fama que estoy haciendo. Siempre que imprimen en tela y en papel utilizan la serigrafía. Incluso su porfolio es un libro impreso mediante risografía. Si tenéis tiempo, pasaos por los porfolios de estos artistas y disfrutad las obras todo el tiempo que podáis. Por desgracia, este curso termina aquí. Espero que os haya gustado y que os haya servido para vuestros proyectos. Un saludo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!